En este sábado santo, en que no se celebra la misa, no contamos con un texto litúrgico del Evangelio. Por eso recurrimos al texto bíblico del oficio de lectura de hoy del profeta Jeremías, la angustia del profeta. En aquellos días exclamó Jeremías, Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Tú eras el más fuerte y yo fui dominado. Ahora soy todo el mundo. Siempre que hablo tengo que proclamar violencia, destrucción. La palabra del Señor se ha vuelto para mí oprobio y vefa todo el día. Yo me dije, no pensaré más en Él, no hablaré más en Su nombre. Pero Su palabra era en mis entrañas como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo intentaba contenerlo, pero no podía. Oía las burlas de la gente, terror por doquier, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se descuida, y lo abatiremos y nos vengaremos de Él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte guerrero. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo perpetuo que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomes de ellos, porque a Ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, porque libra la vida del pobre de las manos de los impíos. Maldito el día en que fui engendrado, el día que mi madre me parió, no sea bendito. Maldito el hombre que anunció a mi padre, te ha nacido un varón, dándole una gran alegría. Ojalá que hubiera sido ese día como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que escuche gritos de alarma en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? ¿Habría sido mi madre mi sepulcro y yo eterna preñez de sus entrañas? ¿Por qué salí del vientre para pasar trabajos y fatigas y acabar mis días derrotado? Todos nos hemos sentido angustiados alguna vez. Tal vez ese sea nuestro sentimiento en estos tiempos de pandemia. Esa mezcla de tristeza, fracaso, temor, que provoca una ceguera espiritual, una parálisis, una confusión que no nos deja ver el horizonte. Por más que, como el profeta, confiamos, tenemos en nuestras ideas muchas cosas que sabemos cómo son, que no debemos desesperar, que el mal no tiene la última palabra, sin embargo, a veces la mente va por un lado y el corazón por el otro. Jesús está muerto. La soledad de no estar más con quien los amaba y ellos amaban. ¿Qué hacer ahora? Y en realidad ellos aún no tendrán que hacer nada, porque la obra es de Dios. Tendrán que esperar, como Jesús les había dicho. Tendrán que confiar, más allá de toda aparente evidencia de que ya nada se puede hacer. Esperemos también con los apóstoles. En medio de nuestra angustia de hoy, confiemos en que Dios realice su obra. Y mientras tanto, digamos con Jeremías, cantad al Señor, alabad al Señor, porque libra la vida del pobre de la mano de los impíos. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. Y recemos juntos esta oración. Señor, pongo mi confianza en ti. Tú que eres la resurrección y la vida, dame paciencia para esperar contemplar tu obra. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Y me levantaré, volveré junto a mi Padre.